qué vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer nada más y nada menos que empanadilla de yuca nosotros consumimos esto bastante todo el año en realidad pero más lo consumimos en diciembre en la fiesta de navidad y todo lo que se llama navidad año nuevo no sé qué vamos a hacer vamos primeramente a dividir la yuca entonces ya dividida la yuca lo que vamos a hacer es pelarla esto se va fácil fácilmente no tiene que levantarla a un lado una equinita y dejar correr el cuchillo por el borde de la piel la yuca esta raíz tenemos que retirársela así que tratamos de dividirla a la mitad y le hacemos esto de este lado por ejemplo no se ve pero siempre hay que hacerle una rayita de un lado la volteamos y otra rayita de otro lado para sacarle la raíz porque esta parte es muy dura y si la la procesamos así no se va a ablandar y va a ser molestoso en la boca miren la raíz aquí siempre se lo hacemos de los dos lados entonces hacemos lo mismo con la otra mire cómo se va esto se va solo igualmente dividimos la mitad igualmente dividimos la mitad y hacemos la rayita de un lado la rayita del otro igualmente acá de lado y de lado entonces qué vamos a hacer ahora anteriormente el proceso más difícil de de hacer empanada o empanadilla de yuca era guayarlo con un guayo tradicional de metal normalmente las personas se hasta se guayaban los dedos pero ya eso pasó a la historia ya esto es más fácil ahora que gracias a dios nos libramos como decía la parte más difícil yo lo voy a hacer en mi licuadora ninja entonces qué vamos a hacer vamos a coger un recipiente verdad y vamos a partirlo en pedacitos pequeñitos de manera así pedacito de este tamaño de menos de una pulgada aproximadamente media pulgada para así llevarlo al procesador de alimento el procesador de alimento esto lo pulveriza prácticamente y hace el mismo proceso que era el de el de guayarlo en un guayo tradicional entonces vamos a picarlo así en pedacitos como decía y se lo muestro en un momento cuando ya esté listo bien aquí ya tenemos la yuca cortada en pedacitos entonces aquí tenemos como decía la ninja yo tengo la 1500 wash esta es una de las creo que de la más poderosa o fuerte que tiene la ninja no he usado ninguna otra hay mil no sé cuánto pero esta es bien fuerte para hacer cualquier cosa entonces usted lo puede hacer en el vaso de licuadora o en el procesador yo quiero el procesador entonces ya tenemos ahí preparado el procesador chequeamos si está bien si ya está bien entonces qué vamos a hacer ahora le vamos a hacer le vamos a agregar un poco de agua al vaso de manera que no se no se esfuerce tanto la máquina entonces vamos a prenderla le damos a power y le vamos a ponerle un poquito de agua no te vas le ponemos de verdad que no sé si soy el primero pero no he visto a nadie haciéndola empanadas con un procesador díganmelo si alguien lo ha hecho díganmelo en los comentarios porque de verdad no he visto a nadie vamos a darle le ponemos esto ahora sí y posteriormente vamos a ir subiendo la velocidad y agregamos agregamos agua para que no se esfuerce la máquina agregamos y agregamos otra poquita de agua cada dos puños de yuca y agregamos un poco de agua no le entonces le damos tiempo a que se procese bien se pulverice bien aproximadamente es bien fuerte esta máquina dos o tres minutos y entonces ya esta guayada como decía es la parte más difícil de hacer la empanada miramos a ver cómo va y ya esto vamos a hacerle un close up miren cómo está pulverizada ya la yuca entonces ahora la retiramos y la ponemos acá en este recipiente vamos a ver lo primero lo primero que debemos de hacer es sacarle la navaja y vertimos aquí entonces ya en este caso volvemos a hacer el mismo proceso hasta terminar el procedimiento de toda la yuca completa se le enseño cuando ya esté listo bien que tenemos aquí ya tenemos la yuca trazada por el procesador ustedes ven no tiene nada que envidiarle a una yuca guayada en un sartén regular en una en un guayo regular perdón entonces que vamos a hacer ahora con una toalla limpia vamos a ponerla en un recipiente así vamos a ponerle una cantidad prudente entonces que vamos a hacer vamos a doblarla aquí y vamos a exprimirla de manera de sacarle todo el líquido todo el agua que se le echó más el agua que tiene la propia yuca la premimos lo más que podamos y vamos a ver qué pasó ahora y así queda si se fija ya ya la yuca seca entonces ahora procedemos a ponerlo en un envase bien lo ponemos en este envase la yuca seca y volvemos y repetimos el mismo proceso hasta terminar hasta terminar ponemos uno y ponemos dos y volvemos a hacer lo mismo aún aún con ver licuado en el procesador la yuca sigue siendo un poquito trabajoso no es fácil hacerlo claro con harina pero nada que ver mi gente una una empanada de harina y una empanada de yuca está muy lejos una de la otra esto es como diría una persona que conocí una exquisitez vamos a a ponerlo a un lado para mostrarles miren como se ve parece hasta queso miren esto tenemos que desbaratarlo parece el queso por decirlo así y ya se le enseñaré cuando termine todo el proceso bien que vamos a hacer ahora estos estas bolas vamos vamos a a debaratar de manera de que este suelto ya esta es la harina prácticamente de la yuca entonces la vamos a debaratar las bolas que hicimos cuando las premiamos la debaratamos y ponemos un sartén a calentar bien ya si esta suelta la yuca entonces le ponemos un poco de aceite un poquito es para que no se pegue nada mas no se va a freir nada por el estilo o lo necesite entonces lo esparcimos en todo el sartén y procedemos bajamos un poco esto esta muy alta fuego medio se cayo un poco ahí y lo movemos nos mantenemos moviéndolo constantemente eso si hay que hacerlo haciendo porque si no se nos pega solo es para secarla un poco y en mi tiempo cuando mi casa lo hacía se hacía esto se ponía al sol a secar y duraba ahí no se que tiempo el tiempo necesario para que se secara y formarle como la la harina en si y luego entonces se procede a amasar la harina esto no es mucho tiempo esto es nada mas algunos 5 minutos aquí que se seque un poco se cocine también podría ser un poco entonces vamos a proceder a hacer la masa se le enseño ya cuando esté muy eso bueno ya los 5 minutos pasaron ahora la ponemos aquí para que se enfríe recuerde no puede parar de moverla mientras esté secando esto ahora lo dejamos como enfríal como dije y cuando la vaya a amasar volvemos bien ya después que esto está así ya fría si se fijan déjenme hacer una demostración ya se empata solo o sea ya ya esto no necesita mucho de mucha agua entonces por eso voy a hacer una en una taza le voy a poner una cucharadita de esta de sal de té está bien y igualmente una cucharadita o media cucharadita de ajo en polvo o si ustedes quieren un ajo fresco lo pueden hacer también lo movemos entonces vamos agregando agua muy lentamente como le dije ya esto se amasa solo solo para ponerle algo de sabor de sal y ajo al gusto ustedes le ponen la cantidad que ustedes quieren vamos agregando un poquito de agua y movemos empezamos a amasar para mí ya no necesitaría más agua empatamos mira que hago una masa completa así estaba bien está bien le ponemos una gotica de aceite pero muy poco así para buscar una mejor consistencia y así ya está vamos a hacerle un enfoque la masa para la para la empanada o empanadilla la dejamos reposar un poco y comenzamos a hacer la empanadilla ya rellena de lo que usted quiera ya hecha la masa de de la yuca lo que procede es ahora hacerla la hojuela le decimos nosotros que sería la plantilla en caso de que un mexicano me esté mirando entonces yo agregue también otra otra cosa a hacerlo que también creo que sería yo el primero no he visto a nadie tampoco hacerlo esto es de hacer plantilla para los tacos eso lo usan los mexicanos salvadoreños para hacerla la de esto de los tacos entonces esto también yo lo voy a implementar en hacerla la mi empanadas entonces aquí tenemos los toppings o los rellenos esto es lambillo carrucho como ustedes le llamen esto es carne molida nosotros le ponemos pasa a la carne para para empanadas y aquí tenemos carne de cangrejo entonces ya ya yo comencé hice una una prueba para comer para ir haciendo entonces vamos a a dejar la cámara por aquí para enseñarle cómo hacerla ahí está bien bueno lo primero es que yo le puse un plástico de esto que se envuelve envolvente para que no se pegue porque usted no puede ponerlo directamente en en el metal le agregué un poquito de aceite acá verdad una gotica nada más para para que no se pegue tan bien y saqué este redondo y le vamos a poner o cuadrado puede ser no tiene que ser redondo un poco una gotica de aceite y se lo vamos a poner por los dos lados para el lado que usted lo coja da igual entonces lo vamos a poner aquí o sea que ya tiene plástico de plástico exacto de ambos lados vamos a tomar un puñito de de la masa recuerde que la mano ya la tenemos tenemos aceite también para que no se nos pegue y hacemos una bolita después que la bolita está hecha la aplastamos un poquito y hacemos esto la ponemos en el medio y la aplastamos un poco no hay que hacerle mucha fuerza miramos y ya mire cómo está ya ya está hecha la plantilla entonces lo cogemos así mismo en el en la bolsa que todavía está pegada verdad o la funda que todavía está pegada entonces hacemos una de estas de masa de cangrejo con una cucharita está más que bien no puede forzarla mucho entonces la ponemos la ponemos aquí entonces cerramos aquí la agua así porque ustedes no pueden manejarla mucho porque se les se les rompe fácilmente la 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 tortilla o la oscuela entonces aquí mismo la la baja mire cómo se ve entonces buscamos algo que tenga filo o sea un borde y la decoramos o sea como que la limpiamos de esta manera miren la muestra miren cómo se ve de este lado entonces ahora sí ya procedemos a sacarla miren miren la 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 empanada entonces volvemos y hacemos el mismo proceso no hay que ponerle ya aceite ya está aceitada entonces volvemos hacemos lo mismo hacemos la bolita la la bajamos un poquito ¿verdad? una torta bajamos esta parte hacemos un poquito de presión y voilà ahí está hecha entonces esta la vamos a hacer carne con el otro poquito y se busca pegarla entonces con un cubierto la aplastamos la pegamos y así sucesivamente volvemos aquí y limpiamos para que quede bonita y así sucesivamente mirenla como se ve y así lo hacemos hasta que terminamos hasta ahora yo tengo tres rellenos voy a hacer también de pollo más adelante ustedes la verán y ya se le enseñaré cuando esté lista